Como todos sabemos, el Frente Oriental, llamado así por la historiografía occidental, fue el principal escenario de la guerra en Europa, pues no solo allí se dieron las mayores ofensivas, sino que fue en este lugar donde Alemania y la Wehrmacht involucraron la mayoría de sus recursos y donde sufrió su mayor desgaste. ¿Pero qué tan grande fue el Frente Oriental? En este video trataremos de responder esta pregunta de forma global. Para empezar con una vaga idea, el Frente Oriental, de forma ininterrumpida, duró 1.418 días, desde el 22 de junio de 1941 hasta el 9 de mayo de 1945. Se libró en un espacio geográfico que en cuya máxima extensión fue desde el Círculo Polar Ártico hasta el Cáucaso, desde el Mar de Barents hasta el Mar Negro, a lo largo de entre 1.600 y 3.200 kilómetros, una escala mayor que cualquiera de los frentes en los que intervinieron los aliados occidentales, espacios igualables en algunos aspectos tan solo a la Segunda Guerra Sino-Japonesa en Asia. Sencillamente, no hay comparación posible entre la magnitud de los combates en el Frente Oriental y los que se produjeron en otros lugares. Al respecto, el historiador Norman Davis menciona Si se hiciera justicia, todos los libros sobre la Segunda Guerra Mundial dedicarían unas tres cuartas partes de su contenido al Frente del Este. En realidad, algunos especialistas se disculpan por no hacerlo. El paso no se da porque muchos historiadores caen en la tentación de exagerar las acciones de sus propios países, porque tienen otros acontecimientos y detalles que cubrir, o porque pocos de ellos comprenden la magnitud o el alcance real del conflicto germano-soviético. En fuerzas humanas, allí en el este de Europa, se dio una guerra que nunca se había visto, cuyos estados enfrentados gracias a su gran población, Alemania contando con 80 millones, y la URSS con 190 millones, llevaron a una guerra de grandes proporciones y a una sangría casi sin igual en la historia. Para tener una idea, según Davis, el 22 de junio de 1941, el ejército alemán comienza la invasión de la URSS. Las estimaciones varían, pero en números redondos al comienzo de Barbarroja, intervinieron un aproximado de 410 divisiones en ambos lados del frente, lo cual hace un total de 226 millones de hombres meses. Esto hace empequeñecer a escenarios como el norte de África, donde en un principio el Africa Corps contó con tan solo tres divisiones, mientras que la ofensiva inicial de la Wehrmacht sobre el territorio soviético se llevó a cabo con 100 divisiones alemanas y rumanas, pero en todo el frente había un aproximado de 180 divisiones. En comparación, por ambos lados, en la campaña occidental de 1940 intervinieron 285 divisiones en mes y medio. En la campaña de Italia participaron 40 divisiones en 21 meses y en la occidental de 1944 y 1945, desde el día D hasta la capitulación de Lunebois, tomaron parte 120 divisiones durante casi 10 meses. Aunque el número puede parecer exagerado, sumadas a las divisiones alemanas, las rumanas, las finlandesas y las soviéticas, según otras fuentes, parece bastante aproximado. Davis pretende, en cualquier caso, utilizar macrodatos para poner de manifiesto la relevancia del frente oriental. Habiendo dicho estas cifras y como un paréntesis, contrario a lo que muchos piensan, Alemania invatió la URSS con superioridad numérica, contando con un aproximado de 3.7 millones de tropas versus 2.6 millones de soldados soviéticos movilizados en los distritos occidentales. Esto fue una correlación de 1,4 a 1 en favor de Alemania. De hecho, el RKK no dobló en correlación de fuerzas en el frente a Alemania hasta octubre de 1943, en una relación de 2,15 a 1 en su favor, y la triplicó hasta octubre de 1944. La razón de que los soviéticos superaran a los alemanes en tropas movilizadas no solo fue su gran población, sino que la Wehrmacht sufría una crisis institucional y doctrinal a la hora de tener a sus unidades cubiertas, con una desastrosa política de reemplazos que no cubría adecuadamente las bajas, asunto que explicaremos en otro video. Retomando, ¿qué tan grande fue con respecto a otros frentes? Davis utiliza un parámetro para cuantificar y comparar las tropas movilizadas en los distintos frentes. Hombres por meses en los teatros operacionales. Este valor se obtiene de multiplicar las fuerzas por el número de meses en las que estas fuerzas están en campaña. De esta forma, podemos obtener la siguiente tabla de campañas, con valores de hombres por meses, HPM expresados en millones. La ofensiva alemana en el frente occidental, entre mayo a junio de 1940, desplegó 9 millones HPM. La guerra en el norte de África, librada entre 1941 y 1943, 5 millones HPM. En el caso de Italia, entre 1943 y 1945, se desplegaron 4.5 millones HPM. Y en el frente occidental, entre junio de 1944 y mayo de 1945, 16.5 millones HPM. Estas cifras resultan inquietantes al saber que entre 1941 y 1945, en el frente oriental o en la guerra germano-soviética o Gran Guerra Patriótica, se desplegaron 406 millones HPM. Con este modelo, se obtiene una relación de 406 millones de hombres meses para toda la campaña oriental, contra 16,5 millones hombres meses de toda la campaña del frente occidental. Es decir, una relación de 24 a 1 en el empleo de fuerzas a favor del frente oriental. Si sumamos todas las campañas de los aliados occidentales en Europa y África, la relación todavía es demoledora, de 17 a 1. Se calcula que más de 400 divisiones alemanas y soviéticas lucharon en un frente de 1.600 kilómetros. Por lo tanto, esta escala y extensión empequeñecieron lo que la guerra había sido hasta entonces. Durante la mayor parte de la guerra, en otros frentes combatieron fuerzas más reducidas. El ejército alemán desplegó de 20 a 30 divisiones en Italia, pero durante dos años logró impedir la victoria aliada. Las fases decisivas de la guerra en Francia en 1944, donde Alemania hubiera podido desplegar más de 50 divisiones, la mayoría sin todos sus efectivos. Corrieron a cargo de 15 divisiones aliadas y 15 alemanas. Respecto a los soldados fallecidos por campañas, estos datos son suposiciones aproximadas, en especial en el este, pero permiten entender el nivel del conflicto en este escenario. Así, sin tener en cuenta prisioneros, heridos y desaparecidos, tan solo en Bagration hubo casi medio millón de fallecidos, que en comparación con Overlord, triplica el número, siendo 132.000. De hecho, Davis expresa que operaciones menores como la batalla de Budapest es de una magnitud similar a las de la invasión de Normandía y las Árdenas. Como decíamos antes, es grande la diferencia de muertos entre las campañas de Oriente y Occidente, aún admitiendo errores en las aproximaciones. Y para terminar de reafirmar la idea, de acuerdo con David Klansz y Rudika Oppamans, el número total de bajas irrecuperables de las Fuerzas Armadas en el este, es decir, muertos, incapacitados y desaparecidos para la Unión Soviética, fueron de entre 8 y 11 millones de efectivos, mientras que para Alemania, entre 4.7 y 6 millones, a lo que hay que sumar casi un millón de muertos y desaparecidos de sus aliados, como Hungría, Rumanía y demás. Aquí los datos son determinantes. Por ejemplo, la campaña de Francia de mayo a junio de 1944 dejó un aproximado de 185.000 muertos. Si se suman heridos y demás, el total de bajas para la Unión Soviética alcanzaría un número de 26 millones, siendo de entre 12 y 16 millones bajas civiles. Para el caso alemán, su total ascendería tan solo en el Ostgea de entre 10 y 11 millones de bajas en sus filas, más 1.7 millones de sus aliados. Y para el caso de civiles alemanes, las cifras varían, de entre 2 y 5 millones. En ambos casos, son meras aproximaciones que muchas veces no son concluyentes, pues a más de 70 años de finalizada la guerra, aún los historiadores, entre ellos David Glantz, Viktor Simskopf y Rüdiger Obamans, debaten las cifras, siendo lo más seguro nunca conocerlas realmente. Sumado a ello, no solo el hombre se vio inmerso en tal matanza, pues la invasión de Alemania contra la URSS trajo consigo la muerte de 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado y decenas de millones de cerdos, ovejas, cabras y aves de corral. A nivel cultural, representó la destrucción de 84.000 escuelas primarias y secundarias, 334 instituciones de educación superior, 43.000 bibliotecas, 427 museos y 167 salas de cine. A ello se suma la destrucción de 1.710 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales, 98.000 granjas colectivas, 1.876 granjas estatales, 65.000 kilómetros de ferrocarriles, 16.000 locomotoras, 13.000 puentes ferroviarios y 428.000 vagones. Esta no fue una guerra urbana convencional como las actuales, fue una intensa, denotada, lenta e ininterrumpida lucha de dos ejércitos profesionales que emplearon artillería pesada, tanques, bombarderos y ataques de la infantería a distancias mínimas. A estos datos, hay que sumarle que el ejército alemán fue debilitado primero y obligado a replicarse antes de que los aliados occidentales utilizaran el peso principal de sus fuerzas de tierra y aire en 1944, siendo así, las mayores pérdidas de la Wehrmacht se dieron en los años de 1942 y 1943. Richard Obery expone que para los aliados occidentales, la derrota del ejército alemán era la tarea estratégica central del ejército rojo y que su teatro principal fue el conflicto en el frente oriental. Por todo lo anterior, se calcula que las fuerzas soviéticas destruyeron o inutilizaron 607 divisiones del eje entre 1941 y 1945. Durante la guerra, más de dos tercios de las fuerzas armadas del eje europeo fueron atados en el frente oriental, junto con un 80% del total de sus bajas mortales, el 75% de los tanques y el 74% de la artillería. A pesar de que hay otros datos a mencionar y que pueden escuchar en otros de nuestros videos, como por ejemplo la producción e industria, es importante finalizar diciendo que, de acuerdo con Obery, la Unión Soviética soportó la peor parte del ataque alemán y rompió el espinazo del poderío germano. Durante muchos años, la versión occidental de la guerra quitó importancia a este hecho incómodo, al tiempo que exageraba los triunfos de las democracias en la guerra. También, Max Heinz, pese a ser menos contundente en sus afirmaciones, expresa que la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler fue el acontecimiento que decidió el resultado de la guerra y, en el Frente Oriental, 1943, supuso una catástrofe irremediable para los invasores, mientras que los ejércitos de Stalin ya veían clara su futura victoria. Gracias por ver el video.